Los moros que trajo Franco en Madrid quiere entrar Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán No pasarán, no pasarán Aunque me tiren el puente y también la pasarela Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela No pasarán, no pasarán Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros No pasarán, no pasarán En el Ebro se han hundido las banderas italianas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas No pasarán, no pasarán No pasarán, no pasarán No pasarán, no pasarán ¡No pasarán, no pasarán! Gracias.